En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo tejer un pompón. En el caso de no tener unos kits para pompones, solo necesitamos un trozo de cartón rígido y le hacemos marcas como estas. Cuanto más grande sea el círculo, más grande nos va a salir el pompón. Y ahora solo tenemos que recortar los moldes. Una vez tenemos la parte de fuera del molde recortado, haremos el corte hasta la parte de dentro para que nos quede abierto y cortaremos el círculo interior. Una vez tenemos los dos moldes cortados, los colocamos uno encima del otro y que nos coincida la abertura en el mismo espacio. Y vamos a hacer lo siguiente. Cogemos la lana, con el mismo dedo la sujetamos y vamos a ir pasando por dentro de la abertura la lana alrededor de todo el contorno del cartón. Y tenemos que ir rellenando el espacio del centro hasta que nos quede más bien cerrado. Si le ponemos menos lana, el pompón no será tan voluminoso. Así que tenemos que ir dándole vueltas con la lana al cartón hasta que tengamos la lana que queramos. Una vez hemos rellenado los círculos con la lana suficiente lo que tenemos que hacer es pasar las tijeras por en medio de los dos cartones e ir cortando la lana. Y vamos a ir cortando la lana. Una vez hemos cortado toda la lana cogemos un trozo de lana y lo pasamos por entre los dos cartones y hacemos un nudo. Y para volverlo a asegurar hacemos otro nudo. Y ahora solo nos queda retirar el cartón. Cortamos los dos hilos y ahora solo nos queda igualar el pompón con las tijeras. Una vez hemos igualado con las tijeras el pompón ya lo tenemos terminado.